desde hace ya algunos años la inteligencia artificial ha ido ganando protagonismo en los medios de comunicación hasta tal punto que sería difícil encontrar a alguien que no haya oído nombrar este término sin embargo no todo el mundo sabría explicar en qué consiste en qué campo se utiliza ni en qué basa su funcionamiento cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a la capacidad de las máquinas de demostrar inteligencia gracias a una serie de procesos y algoritmos enfocados a que resuelvan problemas de forma autónoma emulando de esta manera lo que abstractamente conocemos como inteligencia la inteligencia artificial ha cambiado el modo en que todas las personas realizamos muchas de las acciones de la vida cotidiana muchos de los avances que se apoyan en ella han significado que una tarea sea más fácil o cómoda para mucha gente pero para algunas personas con discapacidad el impacto ha sido mucho mayor suponiendo una notable mejora en su autonomía en su calidad de vida y en su integración social como podemos ver la inteligencia artificial contribuye actualmente y lo hará aún en mayor medida en el futuro a mejorar la vida de las personas y el entorno actuando en campos tan diversos como el de las ciencias de la salud la protección del medio ambiente o el de la agricultura además de las aplicaciones que ya están utilizando la inteligencia artificial hay diversas líneas de investigación en las que se espera que supongan nuevos beneficios para hacer del mundo un lugar mejor como modelos para predicción de desastres naturales mejora de asistencia de los servicios de emergencias y de las rutas de evacuación mi nombre es jorge lobo y soy maestro de educación primaria y llevo desde el año 2013 integrando la programación y la robótica en el currículum de educación infantil y primaria me gustaría acompañaros a lo largo de esta experiencia de aprendizaje que lleva por título inteligencia artificial para el bien común y que promueve el instituto nacional de tecnologías educativas y de formación del profesorado durante la misma lograremos comprender a grandes rasgos cómo funciona la inteligencia artificial reflexionaremos acerca de su impacto en la sociedad y en las potencialidades de la misma para favorecer el bien común y conoceremos algunas herramientas orientadas a su uso en el aula además al completar satisfactoriamente esta experiencia de aprendizaje conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar gestionar y mostrar desde la mochila insignia sin te espero en el entorno virtual de aprendizaje y en las redes sociales para reflexionar sobre la inteligencia artificial y su aplicación para el bien común